Bueno, pues ahí la han escuchado, ¿verdad? Sí, ese señor que lleva el pijama de hacer mítines, el disfraz ese que se pone, es el mismo que tiene el casoplón de gala a pagar, el que tiene guardaespaldas por todos los lados, el que si aparece una persona con el móvil y pone que viva España de Manolo Escobar, lanza automáticamente a sus escoltas, y el mismo, el mismo, el que cobra 5.316 euros de indemnización cuando ha sido una baja voluntaria, es que toca a telas narices con ese tema, es que este señor no ha sido despedido en ningún sitio, se ha ido porque ha querido, pero claro, como forma parte de la casta tienen ese privilegio, y con ese privilegio él puede solicitar 5.316 euros al mes, cuando se ha ido, y con una baja voluntaria, que yo sepa, en la situación normal, la gente normal, en la vida privada, no cobras un duro, pero ahí está el del pijama de hacer mítines. Bueno, ustedes han visto lo que había, pues estas son las reacciones, por un lado los abiertamente comunistas, Echenique, Iglesias, por otro lado Gabilondo, el hombre que se denomina a sí mismo el único atributo que ha conseguido encontrar electoral para su propia persona es el de que es soso, o sea, cuando una persona, el máximo activo suyo que él describe, él, es el de soy soso, soy sosomán, saquen ustedes las conclusiones que quieran, pero es que sosomán forma parte de la misma corte, ¿vale? Atención a Pablo Echenique, hoy unos pijos, unos pijos, unos pijos, ha ido gente, gente normal, deja de odiar ya a Pablo Echenique, hoy unos pijos han ido a Vallecas, ¿y tú qué sabes si han ido o eran de Vallecas? Les has pedido tú el DNI, los has controlado, tienes ya tu stasi particular investigando, pero ¿de dónde sales, de verdad? Hoy unos pijos han ido a Vallecas a intentar provocar a los vecinos con bravuconadas, pero que los de las piedras eran los tuyos, hijo mío, no sé si te has dado cuenta. Estos les han recordado pacíficamente, sí, a Pedrada Limpia, el poco amor por el trabajo que tiene su jefe, pero ¿y qué sabrás tú? Y él se ha ido a por ellos para provocar una carga, pero ¿qué dices? ¿pero qué estás contando? Mañana las teles te mentirán y te dirán que fue al revés. No mientes tú, tienes el récord mundial de mentiras, ¿vale? Directamente un patrocinador de la violencia. Ya tiene una denuncia interpuesta por esto, veremos si no, acaba acumulando más. Pablo Iglesias, hoy los ultras de Vox han ido a provocar violencia a Vallecas. Abro hilo, es decir, lo mismo. Y atención al de Ángel Gabilondo, lo sucedido, es muy serio, etcétera, etcétera. Y atención a la explicación que él da porque según él, el extremismo se alimenta de extremismos, ¿vale? Esta es la gran explicación. Este señor posiblemente es más peligroso que los otros dos, lo digo porque el cartel supuestamente civilizado de la izquierda en estas elecciones del 4M es el de este señor. Según él, él garantiza la tranquilidad, la seguridad jurídica, la estabilidad, la paz, la concordia, el diálogo. ¿El diálogo con quién? Con proetarras, con comunistas, con separatistas, con sediciosos, con malversadores. Pero él considera que él es Sosomán, el hombre bueno. Y el hombre bueno, lo que está diciendo es, los que tiran piedras son exactamente igual que los que las reciben. Es decir, que si cualquiera de ustedes no comparte el pensamiento de los comunistas, marxistas, estalinistas, de esta gente, de los de Podemos, según el señor Gabilondo, según Sosomán, ustedes son exactamente igual que los que les lanzan las piedras. Simple y llanamente por el hecho de ser libres, por el hecho de pensar de otra manera. Sosomán, el hombre que dice que nos va a garantizar la concordia, considera que ustedes se merecen el mismo trato que la gente a los que ha tenido que detener o que va a tener que detener la policía. Es decir, que Sosomán les considera a ustedes tan delincuentes por pensar libres, porque no piensan como él, porque no le dan el voto a él, como aquellos que son precisamente las personas que lanzan las piedras y que les agreden a todos ustedes. Este es Sosomán.